Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Panorama Informativo Agenda Noticiosa que llega a ustedes como siempre a través de las señales televisivas y plataformas digitales de Elquina Televisión Comenzamos en la comuna de Vicuña porque el municipio inauguró un lactario al interior del edificio consistorial Una iniciativa que incluye dos módulos con el mismo objetivo Uno de ellos en el Departamento Municipal de Tránsito y otro en el de Educación Los detalles en el siguiente informe El pasado lunes 7 de agosto en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna La Municipalidad de Vicuña inauguró un lactario al interior del edificio consistorial del municipio Ubicado a un costado del espacio público infantil en el patio central Un espacio seguro y cómodo dirigido a madres y personas que deseen lactar o atender alguna situación de cuidado de sus hijos o hijas Ya sean funcionarias o usuarias de los departamentos y oficinas municipales Proyecto que incluye dos módulos habilitados para el mismo fin en los departamentos de tránsito y de educación Que alcanzó una inversión de 9.684.071 pesos Lindo, súper cómodo, algo muy necesario para todas las mamás Ya que algunas personas, no sé, por ejemplo, podemos venir y justo estar con un bebé necesitaba una emergencia Como mudarlos o darle pecho y este lugar es súper acogedor Uno agradece mucho como mamá que ocurra en esta instancia Porque uno se siente acompañada, no se siente como discriminada, como dices tú Es un proyecto que está del año pasado, del 2022 Nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo Le encomendó esta misión a la jefa del Departamento Social y a nuestra Dideco Poder crear y poder plasmar una idea que tenía ya hace bastantes años Para con la comunidad, con nuestras mamás, con nuestras mujeres de la comuna de Vicuña Y principalmente con nuestros niños y niñas para que tengan una lactancia, una crianza respetuosa Y también puedan utilizar estos espacios con amor y con empatía Feliz, 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 la verdad que ese es el concepto que te puedo indicar La verdad que la dignidad, la privacidad que merecen nuestras mujeres Para efectivamente alimentar a sus hijos es fundamental en nuestra sociedad El mundo ha cambiado y ha cambiado para bien en estos aspectos La importancia de habilitar esta área se vincula con el de promover los beneficios de la lactancia materna con la población Y muchos de los presentes, principalmente del área de la salud Agradecieron la postura que ha tomado la municipalidad en esta línea Esto es un desafío que tiene la Nación de poder dar la oportunidad y dignidad de la atención de las mujeres Y toda persona que quiera lactar a su hijo en un espacio seguro, íntimo De tal manera que se pueda fomentar la lactancia materna La necesidad, porque es un hito muy importante, aunque se vea como pequeñito La verdad es que es un hito súper importante Que da muestra de la relevancia que le estamos dando a la lactancia materna Ya que no solamente sea esto del saber que es beneficiosa Sino que hay instancias que son más concretas Que permiten llevar a la práctica lo que conversamos Así que en ese sentido, contentas de poder participar La Municipalidad de Vicuña viene cimentando un camino en materia de lactancia materna hace varios años Como la iniciativa que motivó a los locales con atracción turística en la comuna A permitir que mujeres pudiesen amamantar a sus hijos sin necesidad de algún tipo de consumo en el recinto También de la implementación de un lactario en Epicrianza en la Casa de la Cultura Y en la Dirección de Desarrollo Comunitario Esperamos también, en coordinación con el equipo de promoción del Departamento de Salud Este año también habilitar dos módulos de lactancia Que uno sería la Delegación Costa en Nueva Talcuna Y el otro la Delegación de Rivadavia Que en el contexto legal nosotros cumplimos lo que la ley establece Otorgando otros espacios Lo que nosotros aspiramos es que a partir del próximo año Nosotros podamos tener una salacuna municipal Para todas las funcionarias efectivamente del municipio Sean de salud, sean de educación, sean del municipio Efectivamente puedan utilizarlo ¿Por qué razón? Porque si es verdad que uno cumple la ley con la normativa como se establece La verdad es que el tener una salacuna municipal Les va a entregar muchísimos más beneficios Les va a cortar los tiempos y las distancias Les va a permitir encontrarse con una solución Que se las entregamos aquí desde su propia casa, desde el municipio El nuevo lactario se encuentra en el primer piso de la Casa de Ilicia Ubicada en calle San Martín 275 A un costado del Espacio Público Infantil Para la recreación de niños y niñas que acompañen adultos, usuarios y usuarios municipales Y en otras materias, el sector de la compañía en la Comunidad de Vicuña Celebró su aniversario número 49 Con una misa y una muestra fotográfica En la jornada llevada a cabo en la sede comunitaria del sector Se entregaron significativos reconocimientos Tanto a personas como a familias Que han sido parte de la historia y el legado del lugar Los detalles en la siguiente nota Con una ceremonia religiosa a la tarde del sábado 5 de agosto Se dio inicio a la celebración de un nuevo aniversario del sector de la compañía de Vicuña Familias y varias generaciones reunidas en la sede social Para hacer un recorrido por los 49 años de historia de la comunidad La que forjara sus cimientos en el año 1974 Luego de la reforma agraria Una emotiva jornada que estuvo marcada por la proyección de un video Y una muestra fotográfica que retrataba a quienes comenzaron a escribir las historias Anécdotas y legado de la comunidad de la compañía Quiero agradecerles de corazón a ellos Por habernos dejado porque esta tierra es muy linda Una que vivimos tranquilos No hay pelea Entonces es algo maravilloso De verdad, estoy muy contenta En este nuevo aniversario quisiera pedir la unión Que seamos unidos así como éramos antes Antes éramos como de piel Nos saludábamos y todo Y ahora la gente como que se está Como cada uno quiere vivir su rincón Pero yo quisiera que volviéramos a esos tiempos Quiero hacer eso Que vengan hacia acá a la sede A juntarnos A hacer convivencia Eso me gustaría Ese es mi mensaje Que se acercan En la jornada se entregaron significativos reconocimientos Tanto a personas como familias Que han contribuido a la historia del sector Tal es el caso de Luisa Vergara Rojas Quien se refirió al reconocimiento que le entregaron Y lo que significa para ella este lugar Bonito, bonito Me siento feliz Porque ya mis hijos están grandes Mis nietos, mis bisnietos Así que por ese lado estoy feliz Que sigamos siendo más unidos Más preocupados de uno y del otro Porque hay personas que están muy ¿Cómo le quiero decir? Que cada uno vive su metro cuadrado Yo a veces me siento muy sola Y trabajar con ellos La verdad ha sido un gusto Poder compartir tantas experiencias Hemos hecho talleres acá Hemos trabajado con el adulto mayor De este sector Y trabajar más encomunado Con los dirigentes Apoyarlos Entregarles las herramientas Para poder seguir creciendo Y este es un lugar hermoso Un lugar especial Están a un pie de cumplir Como dijo el padre Las bodas de oro Y es un momento muy importante Es un momento que hay que disfrutarlo Que hay que vivirlo en comunidad Que hay que compartir con los vecinos Conocernos con los vecinos Y la verdad que siento que en este momento En este instante se está dando Como ustedes ven Hay muchos vecinos Etariamente jóvenes Los adultos mayores Las personas que partieron en estas tierras Así que no, súper contentas Que no se olviden de su pasado Que no se olviden de todo lo que tuvieron que lograr Para obtener desarrollo Para obtener sus tierras Para poder avanzar La solidaridad El trabajo comunitario Son fundamentales Para poder crecer No nos podemos olvidar Cuando tenemos mejor ropa Cuando tenemos un mejor auto Cuando tenemos una mejor casa De lo que fuimos en el pasado Y si los vecinos no lo olvidan Evidentemente la compañía Va a seguir creciendo Y va a seguir entregando herramientas Para que sus hijos De esta tierra Puedan seguir creciendo Sin lugar a dudas Lo mejor de una tierra Es su gente Y aquí en la compañía Claramente se expresa Espectáculos en vivo Juegos Regalos Y un camión Con experiencia en simulación En sexta dimensión Son algunos De los atractivos Que preparó La Municipalidad de Vicuña Para celebrar El Día del Niño y la Niña En la Comuna Elquina Actividad que se va a realizar En la Plaza Gabriela Mistrali Se divide en dos días De fiesta El primero El día sábado 12 de agosto En donde podrán disfrutar Del camión 6D Desde las 11 a las 19 horas En tanto El día domingo 13 Se va a realizar Una actividad central De 10 a 14 horas Y nuevamente Tendrán la posibilidad Quienes asistan De visitar Y disfrutar Del camión 6D Hasta las 7 de la tarde Un evento familiar Completamente gratuito Que promete Hacer disfrutar A toda la familia Principalmente A los más pequeños Y pequeñas de la casa La invitación Es del alcalde Vicuña Rafael Vera Castillo Escuchemos Como es de costumbre Estamos tratando No de hacerlo El mismo fin de semana Que es comercial ¿Para qué? Para que Por ejemplo El día del niño y la niña Las juntas de vecinos La parroquia Los clubes deportivos Las diferentes instituciones Y los mismos vecinos En sus hogares Hacen actividades Y en esas actividades Se entretienen los niños ¿Para qué vamos a competir Con la actividad Que ellos tienen planeada? Y por lo mismo Nos trasladamos A la otro fin de semana Para hacer una gran actividad El día sábado Anoten esto Desde las 11 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Va a estar un camión 6D Ya no existen los 3D Los 4D Sino 6D Y la verdad es que Van a entretenerse En estos camiones simuladores Como pocas veces lo han hecho Esto es gratuito Para todos nuestros niños Para todos los que estén ahí Y el domingo Tendremos las actividades centrales Las que están destinadas A todos los niños De nuestra comuna ¿Dónde qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener juegos Entretenciones Pintacaritas Dulces Juegos donde los niños Se suben y se divierten Todo esto gratuito Adicionalmente También el camión De 6D Por lo cual Es una fiesta Total Para nuestros niños Solo le invitamos a usted A disfrutar Con la alegría De sus hijos El día sábado Con el camión 6D Y el día domingo Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Con entretenciones Para nuestros niños Hasta que ellos se aburran El camión va a estar Hasta las 6, 7 de la tarde Del día domingo también Así que no se pierdan Esta oportunidad Todos invitados A celebrar el día Del niño y la niña En la comuna de Vicuña Y con esta invitación Del día de la niñez Que se va a celebrar En Vicuña El próximo fin de semana Nos vamos a nuestra Primera pausa Espérense Desde Vicuña Y para todo el Valle de Elqui Panorama informativo ¡Suscríbete al canal! El dentista Le recomendó a Nicolás Cepillarse los dientes Tres veces al día Y por dos minutos Nicolás es muy obediente Pero cada minuto Que deja correr el agua Son 5 litros Los que se pierden Con esa agua Que Nicolás Desperdicia 30 cabras Podrían sobrevivir A la severa sequía Que nos afecta El agua es vida Cúdala Continuamos con las noticias En Panorama informativo Y estamos de vuelta La reutilización del plástico El cuidado por el medio ambiente Una alternativa turística Para vivir una experiencia única Eso y más Nos ofrece un emprendimiento Que se encuentra en la comuna de Vicuña Les invitamos a conocer esta historia En la siguiente entrevista A tan solo pasos De la plaza Gardiala Mistral de Vicuña En la calle O'Higgins A la altura del 215 Se encuentra Retorno Un lugar en donde El plástico Toma una nueva vida Se transforma completamente Adentro nos espera Karina Nos va a contar más detalles Vamos Karina, ¿cómo estás? Hola, bienvenido Muchas gracias por recibirnos ¿Ya sé dónde? En tu retorno Gracias, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Bueno Karina, estamos en este espacio Que da la bienvenida A cualquiera de las personas Que llega a Galería Para conocer sobre el retorno Pero nos gustaría saber Sobre su historia Cómo surge De qué trata el retorno Ya Retorno es una empresa Que recicla y transforma El plástico en nuevos productos Ya Retorno lleva tres años Somos de la comuna de Vicuña Y nuestro equipo de trabajo Lo conformamos En tres grupos familia Precisamente los insumos Que utiliza retorno Para ver lo que Podemos apreciar en este lugar ¿Qué es lo que ustedes utilizan? ¿Cuál es su Tal vez su materia prima? Nuestra materia prima Es los envases Por ejemplo El plástico 5 Y el plástico 2 Que está Que son generalmente Por ejemplo El envase del champú El envase del cloro El detergente El chamito Las tapitas plásticas Y sabes que Esto Cuando nosotros comenzamos Bueno No puedo dejar de nombrar A la ladería El cobre Que fue justo en pandemia Que ellos no empezaron A dar el cloro Que ocupaban Para su limpieza Que es más o menos Como el envase Que tú tienes atrás Y después de eso Empezó a sumarse más gente Nosotros no llevábamos Casi nada en Instagram Por ejemplo Una señorita Una parvularia Del jardín infantil Lourdes Que se llama Arcoiris Que también Súper entusiasma Con sus chicos No juntas No juntas la materia prima Ahora igual Se sumó Tepuclaro La lavanda del valle Y todos ellos Están con un foco social Y medioambiental importante Y eso ha sido fundamental Para Retorno Porque Nos ayuda a concientizar Y a mostrar nuestro trabajo Y esa fue la idea central La esencia De comenzar con esta idea Sí La idea En su inicio Era hacer recicladores de base Que de hecho Estamos certificados Como recolectores de base Y esa era nuestra idea Era mantener Recolectar este tipo de material Pero después dijimos Bueno En internet Tienen mucha información Y conocimos a Presus Plastic Que es de código abierto Una empresa que lleva Años en esto Y ellos te dan Todas las herramientas Los consejos Y la forma de poder Transformar el plástico En un nuevo producto Así que lo encontramos Sumamente interesante Somos lo único Que lo hacemos Acá en Vicuña En Chile Y hay varias empresas Que lo están haciendo Y también se ha convertido En un trabajo colaborativo Más que competitivo Hemos tenido Hemos recibido consejos De gente de La Serena De gente de Santiago Nosotros hemos dado consejos A gente de Antofagasta A Gopiapó Entonces esto no es solamente Un cuidado con el medio ambiente También un trabajo colaborativo Y social importante ¿Y a ustedes qué le hace sentir También esa asociatividad Que han podido generar A través de este impulso Que tenían de retorno Por ejemplo Tú me mencionas Con establecimientos educacionales Con también recintos Ligados al turismo Porque ustedes también Se transforman en una oferta Además en un atractivo Para la gente Sí Nos transformamos En una experiencia Con el trabajo De plástico reciclado Y el foco De los establecimientos Educacionales No es la venta directa Pero ahí partimos Con el impacto social Que tenemos En los alumnos En los padres En los alumnos Demostrar Y demostrar Que el plástico No es basura Entonces El impacto Que nosotros tenemos En los establecimientos Educacionales No es vender solamente Nuestro producto Sino que es mostrarlo Es concientizar con los niños Que en realidad Es la parte fundamental Y es la que va a seguir Con esto La idea de nosotros Es tener un contenedor En cada establecimiento Educacional De la comuna de Vicuña Y sus alrededores Así como lo tenemos En los urdes Pero el eslabón Más importante Para nosotros Son los empresarios De nuestra comuna Porque ellos son Los que nos ayudan Directamente Con la economía circular ¿Qué significa esto? Que si nosotros Tenemos mayor venta Tenemos ingreso Y con ese ingreso Podemos abarcar mucho más Entonces tenemos impacto Medioambiental Económico y social Karina En su minuto Hablábamos De que no tan solo Estaba enfocado En el cuidado Del medioambiente Sino que También de generar Conciencia También impulsar Espacios de articulación Entre diferentes Organismos O instituciones Ya sea Estudiantiles Ya sea turístico Pero para ustedes ¿Qué significa también El cuidado Para el medioambiente Cuando sabemos Que estamos inmersos En una situación De escasecídrica Cuando muchas veces Se generan Manifestaciones Porque Tal vez El valle Como era antes No está en la actualidad Si Nosotros Aparte De crear Este Uno de los fines De por qué creamos Retorno Es porque igual Nosotros somos Una zona turística Valle de Elqui Yo soy de Valparaíso Yo llevo acá 20 años Pero Valle de Elqui Ha cambiado Si tú vas Si tú vas A dar una vuelta A su cerro Encontrás Microbasurales Si vas Al río También Y reciclar Es tan fácil Es un acto De responsabilidad De cada uno Es tomar Lo que tú Llevaste Y llevártelo Y venía a dejarlo La municipalidad Tiene puntos limpios Tiene gente Que se preocupa De eso Y que lo hace Súper bien Son súper amables Es cosa De tener conciencia O sea Solamente ver las noticias Que ya pasamos De un calentamiento global A una ebullición Ver nuestro Embarse Puclaro Ver la cantidad De agua Que sale Que va bajando Las temperaturas O sea Ahora debería estar Lloviendo Y hace calor Entonces A nosotros Y crear Desde la basura Un producto Yo encuentro Que igual Es como Fuera de serie Es como Algo realmente Que se hace Y que otros países Es algo Es algo normal Acá nosotros Nos sorprendemos Con cada cosa Que creamos Pero allá Es algo Totalmente normal Hacen casa Con esto Hacen pisos Con esto Hacen muebles Con esto Es algo Totalmente Ya normalizado Algo Que queremos Hacer acá El retorno No queremos Solamente Una de las líneas De nosotros Es tener En todos los establecimientos Educacionales Contenedores Que el turista Local Valore Nuestro trabajo Que elija Un juego Yenga Para un cumpleaños Que los empresarios Elijan Un llavero Personalizado Para regalos Corporativos O para la visita De los turistas Mostrar nuestros Trabajos en la feria Que ha sido Sumamente importante Y así hemos hecho Contacto con otros Emprendedores Que también son De economía circular Entonces Hacer la invitación Al turista Igual que esto No solamente Se puede llevar Un producto De plástico reciclado Sino que también Lo puede ser Nosotros Eso es una de las cosas Que queremos Subir de nivel Es que No solamente Se lleve el producto Que lo haga Que tenga Que tenga la experiencia En crear un producto De plástico reciclado Y se lleve Esa información A donde vaya Entonces Él va a decir Oye en el Valle de Elqui Reciclan plástico Y mira Yo hice esto Entonces No solamente Se va a llevar Algo que nos ayuda A nosotros Reducir el plástico Mal visto Llamado basura Sino que se va a llevar Una tremenda información Que en el Valle de Elqui Si estamos preocupados Del medio ambiente Si nos importa La educación Medioambiental Con los chicos Con Con los colegios Con los jardines infantiles Los liceos Así que La verdad es que No Y los empresarios Ha sido O del Hotel Puclaro Cerro Terapia La Banda del Valle La Ruta 41 Han sido Nuestros pisos Importantes Para poder Seguir Porque ellos No han apoyado Con la economía circular Y eso no ha permitido A nosotros Seguir avanzando Mil Por ejemplo Ahora Tenemos un pedido De dos mil posavasos Dos mil posavasos Significa para nosotros Dos contenedores Uno para Paiguano Y uno para el liceo Significa Crear otra matriz Crear un nuevo producto Significa Reducir más plástico En la comuna Significa Más innovación Entonces Tenemos un largo trabajo No Y sabes que Lo más importante Es que Nosotros Tenemos la tienda Ahora tenemos Nuestras máquinas acá Parte de nuestras máquinas acá Para poder Que el visitante Local El turista Puede hacer El producto Y también tenemos Dos contenedores Que en los primeros meses Nos costó que nos dejara Limpio y sin etiqueta Y sabes que Lo dejan limpio y sin etiqueta Es generado como un cambio Sí Se ha generado Ha sido súper lindo Yo digo De repente esto está cerrado Están los contenedores afuera Lo abro Y digo Que va a encontrar Limpio y sin etiquetas O sea Yo digo Sí Sí sirve Esto se puede hacer De a poco Sí quizás Porque nosotros igual No somos una empresa Que tenemos Diez o veinte trabajadores Nosotros somos tres Y además es difícil Cambiar los hábitos Tan establecidos Tan estructurados De cada una de las personas Sí En algo que tal vez Les parece Además de nuevo O desconocido Muchas veces Sin importancia Para algunos O sea Tal vez más sencillo Lanzar la botella Directamente Claro Pero sabes que Cuando cambia Esa visión Es cuando ven Y ven Y lo pueden hacer El cambio A nosotros nos tocó Por ejemplo Cuando tuvimos la fiesta El pisco Al principio Ya nos dejaban los vasos Pero al día siguiente Nosotros hicimos Un posa vaso Para cada Standard La pisquera Y le dijimos Esto lo hicimos Con sus vasos Que recolectamos El día de ayer Entonces dijeron En serio Guau Entonces ahí Me encontraron ya el doble Es como que hoy sí Verdad Ya no éramos los que reciclábamos Ya éramos los que transformábamos Ese plástico Que probablemente Iba a terminar el vertedero tapado Exacto Entonces ya que las personas Vean Los niños se entusiasmen Cuando ven la trituración Hoy sí Hoy así Ahí ya tú cambias Cambia la visión del producto Karina En estos tres años de historia Tres años de arduo trabajo En lo que ustedes están desarrollando ¿Cuáles son tal vez Las cifras que han podido también conseguir? La cantidad de elementos de plástico Que ustedes Gracias a este impulso Esta idea Han evitado que terminen en un vertedero Sí Mira Hemos podido ordenar La estadística Desde al principio Porque esa es una de las cosas Que Precious Plastic Te enseña No solamente a reciclar O a recolectar Sino que también Llevar una estadística Y nosotros ya llevamos Más de 7000 kilos reciclados Y transformados En nuevos productos Así que Para ser tan pequeño Yo creo que en tres años A lo mejor Es poco para algunas personas Pero la verdad que para nosotros Ha sido Un impulso Más para poder seguir Perfecto Karina Por último Y para el cierre de espacio ¿Te parece si Extendemos la invitación Para aquellas personas Que tal vez No conocen retorno O que han escuchado algo Que lo han visto Tal vez en algunas actividades Deportivas O de emprendimiento Como tú mencionabas De algunos eventos masivos Que se han realizado En Vicuña ¿Cómo pueden acceder Al trabajo Que ustedes realizan A conocer la experiencia también? Nosotros estamos ubicados En la calle O'Higgins 215 A dos cuadras De la plaza De Gabriela Mistral En pleno corazón Del Valle del Quia Acá en Vicuña Nos pueden encontrar Igual en las redes sociales Arroba Retorno-bajovalle Los dejo cordialmente A conocer la tienda A conocer nuestros productos A conocer Cómo se hacen los productos Nosotros Queremos mostrar esto A todos Así que Los turistas locales Los turistas Internacionales Las empresas Los colegios Los jardines infantiles Que de hecho Ya tenemos Dos agendas Para que los chicos Vengan a conocer acá Es tanto Es muy importante Para nosotros Y yo creo que también Para la comuna Conocer un poquito más Del proceso De esto Así que Todos invitados Desde Vicuña Y para todo el Valle de Elqui Panorama informativo Y para todo el Valle de Elqui Continuamos con las noticias En Panorama informativo Y ya estamos de vuelta Cumbre mundial de astroturismo Seguramente usted lo ha escuchado En Vicuña Se va a realizar Entre el 6 y el 9 de septiembre próximo Un evento organizado Por la Corporación Municipal de Turismo De Vicuña Y que cuenta con el apoyo De instituciones Como el municipio local Corfo La subsecretaría de turismo Y el ministerio de las culturas Las artes Y el patrimonio Ya está abierta La preinscripción A través de la web Cumbre mundial astroturismo.com Eso y más En la siguiente nota Desde el año 2015 La comuna de Vicuña Viene trabajando Consistentemente Para posicionarse Como la capital mundial De la astronomía Acciones como El mes de las estrellas Que se celebran en octubre Charlas de alta convocatoria Junto al profesor José Maza Y la creación De una ordenanza municipal De cielo oscuro Se suman ahora A la cumbre mundial De astroturismo El evento Que se realizará Entre el 6 y el 9 de septiembre Con la presencia De más de 40 Expositores nacionales E internacionales Se lanzó De manera oficial En el Hotel Costa Real De La Serena A las citas Se hicieron presentes El delegado presidencial Rubén Quesada El alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo El director regional De Corfo Andrés Zurita La directora regional De Cernatur Angélica Funes Y empresarios turísticos Locales Van a venir Expositores De diferentes países 6 países En lo particular 19 expositores Extranjeros 26 expositores Chilenos Que durante 3 días y medio Nos van a estar entregando Efectivamente Información Relevante Para poder demostrar Que la región De Coquimbo Es la región estrella Que la región De Coquimbo Tiene un capital Extraordinario Entendemos que Es el encuentro mundial Más importante De Astro Turismo Que se haya hecho Hasta la fecha La cumbre mundial De Astro Turismo Contará además Con actividades anexas Como la Astro Fest En Mamayuca La Feria Nacional De Astro Turismo Y el programa especial Para niños y niñas Hijos de las estrellas Estamos muy ansiosos De que durante Los primeros días De septiembre Podamos echar a andar Este fruto De un trabajo De largo tiempo Que va a poder Poner En el foco De la ciudad de Vicuña A distintas personalidades Nacionales e internacionales Pudiendo resalzar Realzar El trabajo Que se está realizando Así que muy contento Agradecer la participación También de Corfo De nuestra subsecretaría Del turismo Porque sabemos que Solo mediante este trabajo Conjunto Con los privados También y con la academia Vamos a poder salir Fortalecidos Y seguir creciendo La actividad organizada Por la Corporación Municipal De Turismo De Vicuña Se está realizando Gracias al programa Viraliza eventos De alta convocatoria Internacional de Corfo Con foco en ecosistemas Regionales Cuenta además Con financiamiento De la subsecretaría De turismo La Municipalidad de Vicuña El Ministerio de la Cultura De las Artes Y el Patrimonio Y la propia Corporación Nosotros la vemos También como una oportunidad Y un desafío Al mismo tiempo Para poder hacer Un desarrollo productivo Sostenible En torno a las actividades Turísticas Que también representen Nuevas experiencias Para los visitantes Que vienen a nuestra región Y como decía También el delegado Una oportunidad De potenciar la cultura Respecto A esta ventana Al universo Tan particular Que tenemos en la región Esta no solamente Va a ser una fiesta Del conocimiento Sino que también Va a generar Toda una activación De la microeconomía local Donde van a estar Distintos actores Tenemos más de 60 Microempresas Que trabajan En torno a la actividad Turística Por lo tanto Esperamos Que este 6 al 9 Sea una actividad Importante Desde el punto De vista científico Desde el punto De vista Del astroturismo Pero también De la generación De esta economía Y por supuesto De tomar conciencia De la importancia Que tenemos nosotros Como chilenos De nuestros cielos Más limpios Del planeta Para Marco Rodolfi Gerente del Centro Astronómico Natural Alfaldea Es un orgullo Que en la comuna De Vicuña Se estén realizando Este tipo de eventos De magnitud internacional Bueno Fue todo un desafío Para nosotros Poner a Vicuña Dentro de De estos hitos Importantes Pero es importante Destacar Cómo se puede Creer en los sueños Y además Poder co-crear Con la Empresa privada Con lo público En este caso El municipio Respaldó Esta idea Y hoy día La tenemos Ya En algo concreto En esta Cumbre mundial De astroturismo Para nosotros Los empresarios El astroturismo Es un Algo Soñado Y además Todo lo que viene O sea Se ha hablado De esto De la microeconomía De lo que se va Lo que va a generar Pero el impacto Va mucho más allá O sea Hoy día Estamos hablando Del cuidado De los cielos oscuros Estamos hablando De una oportunidad De negocio Estamos hablando De que podemos Tener El apoyo De Corfo De todas las Entidades públicas Y esto Para nosotros Los empresarios Es importantísimo El evento Cuenta con el patrocinio De la organización Mundial de turismo OMT Tendrá su epicentro En el teatro Municipal de Vicuña Adicionalmente Se transmitirá A todo el mundo A través de la web Cumbre mundial De astroturismo.com A la fecha Se encuentra abierta La preinscripción Para los interesados A través del mismo portal Jornadas de alegría Y entretención Vivieron cientos De niños, niñas Y sus familias Que fueron parte De los días Sábado 5 Y domingo 6 De agosto Del barrio Kids Una iniciativa Impulsada Por el municipio De Coquimbo Que se tomó En la zona centro De la ciudad Con variadas Actividades deportivas Educativas De recreación Y esparcimiento Para celebrar El día de la niñez La masiva actividad Tuvo lugar Desde la calle Bilbao Hasta González Por Aldunate En el centro De la ciudad Puerto Hasta donde Acudió una importante Concurrencia de personas A disfrutar De una jornada Ambientada En la temática Gamer En el sector Fueron habilitados Juegos Y diversas iniciativas Recreacionales Y deportivas Además de circo Y zonas de comercio De igual manera Recibió presentaciones Artísticas Desarrolladas En los escenarios Montados En las plazas De armas Y Vicuña Maquena Respectivamente Con shows en vivo Festivales de la voz Y la actuación del grupo Cantando Aprendo a Hablar Entre muchos otros Escuchemos lo que vivieron Ha pasado bien Es muy lindo Tiene mucho color Y Me gusta ¿Qué es lo que va a estar Llamado a la atención? El escenario Ya que hay mucha gente Y casi nunca se ve eso Me ha parecido muy bien Aparte porque Yo soy extranjero Y primera vez que veo algo así Porque en mi país natal No El día del niño No se celebra tan a menudo ¿Sí me entiendes? Y me parece bien Porque por el escenario Y esto me parece algo increíble Me encantó mucho Un aplauso Para Joaquín Del colegio Ha pasado bien Me gustaron como cantan Los demás niños Y también me gustó Que me voy a pintar la carita De Mimi Divertido Sí Estaba mucho más decorado Que el año pasado Estaba mejor Bueno, estamos muy contentos Y lo hemos mencionado En varias oportunidades La alegría de los coquimbanos De las coquimbanas Y principalmente De nuestros niños y niñas Es algo inigualable Trabajamos por ello Generar este tipo de instancias Donde participen Tengan actividad Donde puedan disfrutar Donde la familia coquimbana Se tome los espacios Es algo que A nosotros de verdad Que nos quita el sueño Y hemos trabajado Para poder concretar Este lindo evento El Barrio Kids Es un evento Que permite No solo que la familia disfrute Sino que también Nuestros emprendedores Nuestras emprendedoras Encuentren un espacio También para generar ingresos Y hoy día Lo que hay acá Es que la gente El coquimbano Se volcó al Barrio Inglés Se volcó al sector céntrico De Coquimbo Y una actividad maravillosa De verdad que Le agradezco el cariño A la gente A los niños A la familia Y nosotros Seguimos trabajando duro Por ir recuperando Los espacios Y devolvérselo A todos los coquimbanos Y coquimbanas Y con esta información De la comuna De Coquimbo Estamos llegando Al término De una nueva edición De Panorama Informativo Como siempre Agradeciendo Vuestra compañía Que estén muy bien Nos volvemos a encontrar Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticia En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado